Sobreviviremos 100 días como un láser men en GTA V. Liberaremos la cárcel de los Skibri Toilet. Nos aliaremos con los Proyectormen. Y justo a Speaker Titan infectado y Skibri Jefe. Enfrentaremos a Camera Titan mejorado y TV Titan mejorado. Tecalo y el último poder. Disponible a partir del 14 de Septiembre. No puede ser que lleve más de una semana encerrado dentro de casa. Pero lo peor no es eso. Es que ya no queda comida dentro de la nevera. El pan, la leche e incluso la fruta se me ha caducado todo. No me queda otra. Tengo que salir ahí afuera. Toda la ciudad ha sido invadida por los Skibri Toilets. Pero como siga así, voy a morir de hambre. Así que tengo que ir equipado. Llevo mucho tiempo sin usar la moto. Así que espero que no me falles. ¡Vamos allá! ¡Fuera de mi camino, guarros! Hay que dirigirse a la tienda de comidas abandonada. Allí hay mucha comida que podemos tomar. Va a ser complicado, pero no nos queda otra. Me niego a morirme de hambre. Los Skibri Toilets no mueren disparándoles, pero sí podemos hacer que no se muevan. Durante un periodo de tiempo. ¡Dios! ¡Es gigante! Bien, no vamos mal, no vamos mal. Si no me equivoco, el camino es todo recto por aquí. Cuidado con estos arbustos que pueden haber sorpresas. ¡Está allá al fondo! ¡Esa comida será mía! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¡No, no, no! ¡La moto no arranca! ¡Tendremos que seguir andando! Así que vamos a no prisa. Todos los Skibri Toilets vienen a por mí. ¡Huye, huye, huye! Tenemos que encontrar un camino por el cual no puedan pararnos. ¡Quitaos de aquí! ¡La comida la he encontrado! Tengo que agarrarlo todo y marcharme cuanto antes. Bien, lo tenemos todo. ¡Hora de marcharse! ¿Qué es eso? ¡No me dispara la ametralladora! ¡Tah! ¡Maldición! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Un Skibri Toilet quiere acabar conmigo! ¡Ven aquí a los puñetazos! ¡No me gana nadie sucio! ¡Ah! ¡Qué puñetazo! ¡Eh, je, je, je! ¡Te tengo atrapado! ¡Eh, je, je! ¡Ey tú! ¡Suéltame, guarro! ¡Pero a dónde me estás llevando! ¡Cállate! ¡Si no quieres que te coma antes! ¡Señor científico! ¡Aquí le traigo al sujeto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien hecho! ¡Métalo dentro de la jaula! ¡Ey! ¡¿Por qué me encerráis aquí? ¡Responded! ¡Maldita sea! ¡¿Qué es lo que está ocurriendo?! ¡Señor, iré a por el próximo sujeto! ¡Estás haciendo un buen trabajo! ¡Tu cabeza huevo responde! ¡Quiero salir de aquí! ¡Tranquilo! ¡Sólo vamos a experimentar! ¡Un poquito contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto tiene una pinta! ¡Muy pero que muy aterradora! ¡Aquí le traigo al siguiente! ¡Un Speakerman! ¡Muy bien hecho! ¡Esto es súper extraño! ¡Han vuelto a traer a alguien más! ¡Ha dicho un Speakerman! ¡Pero por qué no nos matan ya! ¡Probablemente hagan un experimento maquiavélico con nosotros! ¡Aunque los soldados de todas las alianzas están en camino! ¡No llegarán antes de que hagamos el experimento! ¡El jefe se pondrá muy feliz! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis atrapado! ¡A cada una de las especies! ¡Para poder iniciar nuestro experimento! ¡Ese es el jefe de los Esquimeditoilets! ¡Jefe, no queda mucho tiempo! ¡Speakerman! ¡Projectormen! ¡Cameramén! ¡Y TV-men! ¡Vienen a invadir la base! ¡Rápido! ¡Llevadlos a la máquina de fusión! ¡Máquina de fusión! ¡Pero qué es esa cosa! ¡Ey tío, yo no quiero formar parte de esto! ¡Por favor, suéltame! ¡No sé qué vais a hacerme! ¡Voy a crear el ser definitivo! ¡De esa manera seré imparable! ¡Señor, se están acercando más! ¡Que comience la fusión! ¡Bienvenido a la vida, láser-men! ¡Señor, me encuentro a su completa disposición! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Destruye a todos los soldados! ¡Que quieren invadir la base! ¡Protocolo de ataque nivel 1 activado! ¡Ataque inminente! ¡Venid aquí! ¡He sido creado con un único objetivo y es proteger al dueño, a mi amo! ¡Esquividito y let y todos los que se pongan por delante van a desaparecer! ¡Cañón incinerador! ¡Probad todos de mi poder! ¡Habéis ido a atacar al menos indicado! ¡Por ello, ahora pagaréis con vuestra vida! ¡Puño destructor! ¡Caerá desde los cielos sin que os deis cuenta! ¡Por mucho que intentes golpearme, no me harás ningún tipo de daño! ¡Desapareced de mi vista! ¡Yo seré el infierno de los que quieran acabar con los esquividito y let! ¡Hijo mío, tu padre está completamente orgulloso de ti! ¡Creemos juntos un nuevo mundo! ¡Si dejas un like y te suscribes al canal en 5 segundos! ¡Vas a conseguir un láser! ¡Qué guapada! ¡Mira esto! ¡No olvides de poner en los comentarios la palabra Láser Men! ¡Y tu láser también tendrá linterna! ¡Jefe, ya esté por aquí! ¿Cuál es el plan a seguir? ¡Para retomar posiciones lo primero que haremos será atacar la cárcel de los esquividitoilets! ¡Allí dentro se encuentran muchos de nuestros soldados que han sido aprisionados por los cameramen! ¡Claro jefe, es muy buena idea! ¡Aunque cómo lo haremos! ¡Entraremos sigilosamente! ¡O iremos a destruirlos a todos! ¡El ejército de tierra atacarán y distrairán la entrada! ¡Y el ejército del aire se infiltrará desde los cielos! ¡Bien! ¡No perdamos más tiempo! ¡Vamos allá! ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Mmm! ¡Bastante interesante! ¡Una pena que vaya a acabar con vuestros planes! ¡Ejército del aire! ¡Estamos listos! ¡A mi señal! ¡Equipo de tierra atacar! ¡Recibido! ¿Qué es eso? ¡Alerta inminente! ¡Ataque en la entrada! ¡Arden, arden, arden por los aires! ¡Ahora todos listos! ¡Seguidme! ¡Vamos a por ellos! ¡Mientras se están peleando en la entrada! ¡No hay manera de que consigan detectarnos! ¡No puede ser! ¡Cómo es que nos han detectado! ¡No tiene sentido! ¡Mi plan era completamente infalible! ¡Pero han conseguido adivinarlo! ¡Esto es bastante extraño! ¡Me parece que no voy a poder subestimar a estos Cameramans! ¡Llevaos esta! ¡Skibid y Rocket! ¡Dejo que te encargues de toda esta zona! ¡Mientras yo voy a buscar a los Skibid y que están encerrados! ¡Fuera, fuera, fuera de mi camino! ¡Es la puerta! ¡Vamos allá! ¡No os preocupéis Skibidys! ¡Vengo a salvaros! Ahí arriba está el botón para abrir las celdas ¡El que se ponga delante mía lo voy a freír como un churro! ¡Solo tengo una misión y voy a cumplirla! ¡Sea como sea me dejéis pasar! ¡Oh no! ¡Hey tío! ¡Será mejor que protejáis ese botón porque si no! ¡Voy a pulsarlo! ¡Sois libres! Skibidys! ¡Bom, bom, bom! ¡Yes, yes! ¡Uri, i, i! ¡Que vede, que vede, que vede, que vede, que vede! ¡Todos habéis sido liberados! ¡Así que llega el momento de marcharnos de aquí! ¡Vamos, seguidme todos! ¡La entrada es por aquí! ¡Un cámara crockback! ¡No dejaré que hagas lo que quieras! ¡Y te marches de rosetas! ¿Cómo ha podido llegar un cámara crockback gigante a la cárcel? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Tienen que haber infiltrados! ¡O algún tipo de traidor! ¡Muere! ¡Maldita sea, qué fuerte! ¡Ah, puños consecutivos destructores! ¡Nunca podrías derrotarme a mí, Laser Man! ¡Por mucho que me golpes o te levantes de nuevo, no me vas a derrotar! ¡Ah! ¡No he conseguido hacer que caiga! ¡Sigue resistiéndose! ¡Maldición, maldición! ¡Tengo que hacer algo! ¡No me queda otra alternativa! ¡Destrucción! ¡Final! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi mueres, jovencito! Conseguiste derrotar a Cámara Crockback. ¡Y ahora la cárcel es nuestra! ¡Sí! Tuve que utilizar una técnica super poderosa. ¡Casi me terminó desintegrando! ¡Pero oye! ¿Por qué está aquí Cámara Crockback? ¡Si consigues derrotar a dos especímenes tan poderosos! ¡Podremos mejorar tu forma! ¡A una mucho más poderosa! ¡Claro! Aunque este enemigo ha sido muy difícil de derrotar. ¡No creo que pueda con dos a la vez! ¡Por ello te ayudaré yo a derrotarles! ¡No hay más tiempo que perder! ¡Aunque seamos muy poderosos! ¡Necesitamos mejorar nuestra forma! ¡De esa manera podremos enfrentar enemigos mucho más fuertes! ¡Espero un segundo! ¡Hay más Glaser Mense en la base! ¡Con todos los soldados que derrotaste en la entrada de nuestra base! ¡Hemos podido crear unos pocos de Láser Men! ¡Aunque son menos poderosos que tú! ¡Lo importante es que poco a poco somos más! ¡Así que me haré mucho más fuerte para poder liderarlos a todos! ¡Jefe! ¡Mire eso de allí al fondo! ¡Es un TV Man múltiple gigante! ¡Lo hemos encontrado! ¡A por él! ¡Nos lo dejaré tan fácil! ¡Espera! ¿Dónde se ha metido? ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Mucho cuidado! ¡Puede meterse por dentro de las paredes! ¿Qué era eso? ¡Parece que este enemigo va a ser bastante duro de pelar! ¡Pero los dos juntos somos mucho más poderosos y fuertes que una simple televisión! ¡Cohete puño! ¡Hay momentos en el que TV Man desaparece por unos instantes y no se le puede llegar a golpear! ¡El problema es que no sabemos por dónde puede llegar a aparecernos! ¡Así que tenemos que tener ojos en todas partes! ¡Atatatatata! ¡Me parece que empiezo a entenderlo! ¡Deja un rastro! ¡Consigo verlo por donde se mueve! ¡Aunque estés invisible! ¡Puedo llegar a verte! ¡No te escondas! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡No consigo verle! ¡Cuidado en el suelo! ¡Me está absorbiendo! ¡Uf, chaval! ¡Menos mal que hemos conseguido salir! ¡Paa! ¡Tío! ¡Esto es demasiado peligroso! ¡Llévate esto! ¡Raño láser! ¡Maldita sea, Tibititán! ¡Te he fallado! ¡No puedo seguir peleando! ¡Rematemos! ¡A esta basura! ¡Ya solo nos falta uno más! ¡Y podremos evolucionar en nuestra forma! ¡Los hemos encontrado, jefe! ¡Están allí abajo! ¡Vamos a por él! ¡Un Speakerman grande distraído! ¡Derrotémosle! ¡Señor! ¡Tenemos un problema ahí bastante grande! ¡Cámara Titán ha venido a la cárcel! ¿Cómo? ¿Cómo puede estar pasando? Tengo que marcharme a la base inmediatamente. ¡Tú acaba con él! ¡Cámara Titán está atacando a la cárcel! ¡Vale! ¡Yo me encargo del Speaker! ¡Me las vas a pagar! ¡Cámara Titán! ¡Ja! ¡Esto es bastante interesante! ¡Hay que darse prisa y acabar con esto lo antes posible! ¡Maldición! ¿De dónde has salido? ¡Esta vez me enfrentaré yo solo contra él como hice contra Cámara Cropack! ¡Así que no te creas que por estar solo vas a ganarme! ¡Tá! Lo único que tengo que tener mucho cuidado es con sus frecuencias de sonido. ¡Me está reventando solo con usarlas una vez! ¡Tá! ¡Aguanta! ¡Aguanta cada uno de sus puñetazos y destruyelo! ¡Yo soy la forma perfecta! ¡Estoy hecho de todos vosotros! ¡Un cameraman! ¡Un TV-man! ¡Un Speakerman! ¡Un Proyectorman! ¡Y también un humano! ¡Tá! ¡Por mucho que me golpees tan fuerte! ¡Me volveré a levantar! ¡Una! ¡Y otra vez! ¡Lanzayamas! ¡Parece que os lo estáis pasando! ¡Muy bien! ¡Yo también quiero jugar! ¡Wow! ¡Ese ataque ha sido muy poderoso! ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Quiero hacer un trato contigo! ¡Nos ayudaremos para acabar contra Cameraman! ¡Está atacando vuestra base y yo quiero destruirle! ¿Trato o no hay trato? ¡Bien! ¡Si solamente es eso, acepto! ¡Acabemos con los Cameraman! ¡Vamos a llevarnos este Speakerman para mejorar nuestra forma! ¡Ya casi conseguimos llegar a la cárcel! ¡Hay que darse prisa! ¡Ese Cameraman quiere arrebatarnos lo que hemos conseguido! ¡Mira allá al fondo! ¡Están peleando en la entrada de la cárcel! ¡Tenemos que darnos prisa e ir a hablar con el científico! ¡Señor científico! ¡Señor científico, necesito realizar la fusión para cambiar mi forma! ¡Titan Cameraman quiere destruir nuestra base! ¡Podríamos intentar la fusión instantánea! ¡Pero puede que mueras o sobrevivas a la transformación! ¡Pues entonces hay que intentarlo! ¡Vamos a derrotarle! ¡No perdamos más tiempo entonces! ¡Que comience la fusión! ¡No me lo creo! ¡Sigo vivo! ¡He evolucionado mi forma de láser, men! ¡Sabía que lo soportarías! ¡Eres increíble! ¡Ahora acabas con ese Cameratitan! ¡Sí! ¡Le demostraré mis nuevas habilidades! ¡Ahora probarás mi poder! ¡Vamos los tres juntos! Esquividi, jefe, Proyectormen y yo vamos a pelear para detener este ataque ¡Es la primera vez que nos enfrentamos a un Titán! ¡Así que me esforzaré al máximo! ¡Rayo láser! ¡Aunque nuestra forma haya mejorado! ¡Estamos enfrentando a un Titán! ¡Así que lo mejor será guardar distancias y atacar de lejos! ¡Cuidado, tío chaval! ¡Qué tremendo rayo láser tan increíble! ¡Está lanzando! ¡Energía al máximo! ¡Máximo poder! ¡Mega rayo láser! ¡No puedo retomar la base! ¡Me marcharé por ahora! ¡Pero esto no quedará así! ¡Enhorabuena! ¡Conseguisteis detener el ataque de Cameratitan! ¡Fue una batalla muy dura! ¡Pero conseguimos por lo menos hacer que se marchase! ¡Pero no derrotarle! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia maldita sea! ¡Quiero ser más fuerte! ¡Podrías conseguir tu forma de Titán! ¡Si te fusionas con otro Titán! ¡O sea que si consigo derrotar a un Titán muy poderoso y te lo traigo aquí! ¡Podré fusionarme con él! ¡Pues entonces podríamos ir a por Speakerman! ¡Ese Titán es fuerte como Cameraman! ¡Pero podemos tenderle una emboscada! ¡Sí! ¡Tracemos un plan para derrotarle! ¡Necesito mi forma de Titán! ¡Y tú también Proyector Men! ¡Para derrotar a Cameratitan! ¡Ya estamos aquí! ¡Es el pueblo de los Speakerman! ¡Podemos atacarlo y llamar la atención de Speaker Titán! ¡Venimos a reventar vuestro pueblo! ¿Dónde está vuestro jefe? ¡Decidle que aparezca! ¡Queremos reventarle! ¡Wei! ¡Algunos parece que quieren un poquito de fiesta! ¡Vamos! ¡Que sepas que fui creado con uno de vosotros! ¡Tengo vuestras habilidades! ¡Conozco vuestras debilidades! ¡Así que estáis perdidos! ¿Qué hacéis atacando a mi pueblo y a mis soldados? ¡Vais a morir! ¡Tenemos que usar el plan que hemos pensado! ¡Hay que resistir una batalla contra Speakerman! ¡Y cuando menos se lo espere! ¡Uno de nuestros esquividito y leches infiltrados! ¡Van a conseguir infectar a Speaker Titán! ¡Eso sí! ¡Si no conseguimos distraerle y hacer que se debilite lo máximo posible! ¡No podremos infectarlo! ¡Así que vayamos con todo, Proyector Men! ¡Resiste, Proyector Resister! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda bastante poco! ¡Lo tenemos! ¡Puedo notar como poco a poco se está debilitando! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Habéis perdido! ¡Es ahora, Skibidi! ¡Infectale! ¡Skibidi, Skibidi, Skibidi! ¡Lo hicimos! ¡Hemos infectado a Speaker Titán! ¡Nuestro plan ha sido un éxito! ¡Espera! ¡Qué me ocurre! ¡Qué! ¡Te has convertido en tu forma de Titán! ¡Wow! ¡No esperaba transformarme ahora! ¡Contra más peleo, más fuerte me hago! ¡Y por fin! ¡Tengo mi forma de Titán! ¡Qué interesante! ¡Así que estabas aliados con los Skibidi Toilet! ¡Las vas a pagar muy caras! ¡Se lo diré al jefe y acabará contigo! ¡Wow! ¡Así que esta es la base de Proyector Men! ¡Es la primera vez que venimos por aquí! ¡Y la verdad se ve completamente increíble! ¡Hay un montón de cosas! ¡Aunque será mejor que vayamos a hablar con Proyector! ¡Ya que tenemos que continuar con nuestro plan! ¡Necesito saber cuál es el siguiente paso! ¡Espero que te hayan gustado mis instalaciones! ¡He mandado a Speaker Titán a patrullar las calles! ¡Así que pronto volverá! ¡Por ello el plan que haremos ahora será! ¡Ey! ¿Qué ha sido esa explosión? ¡Un TV Men Titán! ¡Proyector Men! ¡Traidor! ¡Me has engañado! ¿Cómo osas a liarte con los Skibe de Toilets? ¡Ja! ¿Cómo te has enterado de que estoy con los Skibe de Toilets? ¡Yo le conté lo que estabais haciendo en el pueblo de los Speaker Men! ¡Como siempre, TV Woman eres una chivata! ¡Siempre lo cuentas todo! ¡Esta traición la pagarás con tu muerte! ¡Maldición! ¡Una emboscada de los TV Men en la base de los Proyector! ¡Nadie se esperaba algo como esto! ¡Así que hay que pelear a muerte! ¡Puños de Laser Men! ¡Ni de broma! ¡Con esto no es para nada suficiente! ¡¿Cómo vamos a vencer a TV Woman y a TV Titán?! ¡La cosa es que también quieren destruir toda la base! ¡Está ardiendo en llamas! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No todo está saliendo como queríamos! ¡Sus ataques son muy fuertes! ¡Resiste y golpea! ¡No me subestiméis, TV Woman! ¡No me subestimes! ¡Voy a levantarte por los aires! ¡Definitivamente no podemos pelear contra esto! ¡Ha llegado el momento, jefe! ¡Lo tengo! ¡No puedo salir, estoy atrapado! ¡Ahora! ¡Muere! ¡No, Proyector Men, no! ¡Tienes que acabar con Cameraman por mí, prométemelo! ¡No puedo dejar que Cameraman sea mejor que yo! ¡No te preocupes, Proyector Men! ¡Tú y yo tenemos una promesa y era acabar con Cameraman! ¡Así que la cumpliré, sea como sea! ¡Gracias, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha muerto! ¡Eso le ocurre por jugar con los TV Men! ¡Maldita sea, me las pagaréis, aunque sea lo último que haga! ¡Ahora te toca a ti! ¡Prepárate! ¡Maldita sea, ha roto mi pantalla! ¡Jefe, es hora de marcharnos de aquí! ¡Volveremos a vernos, Speaker Titán! ¡Speaker Men, gracias por salvarme! ¡No solo han destruido a Proyector Titán, sino que han acabado con todos los soldados! ¡Ya no queda ninguno! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Proyector Men, te vengaré, sea como sea! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, joven? ¡Sí, cumpliré la promesa! ¡Me fusionaré con Proyector Men! ¡Él, al fin y al cabo, consiguió su forma de Titán y aunque no esté con vida, podemos fusionarnos para conseguir mi forma de Titán, ¿cierto? ¡Sí, tu amigo era un Titán, así que puedes usar sus poderes para transformarte! ¡Pues entonces, no se hable más! ¡Sí, vamos! ¡Allá! ¡Fusión iniciada! ¡Ja, ja, ja! ¡Han pasado varios días, pero la fusión se ha completado! ¡Proyector Men, amigo, te llevo dentro de mí! ¡Ahora somos uno! ¡El jefe te está esperando, ve a hablar con él! ¡Sí, ya tengo ganas de acabar con Cámara Titán! ¡Pero sobre todo con TV Titán por haber acabado con Proyector! ¡Wow, cada vez hay más y más Láser Men! ¡Enhorabuena por tu transformación de Titán! ¡Aunque necesitas aún completarla con un diamante de poder! ¿A qué te refieres con un diamante de poder? ¿Qué ocurre? ¡Sí, consigo uno! ¡Conseguirías tu forma de Titán más grande y poderosa! ¡Bien, entonces iré a por él! ¡Jefe, ¿sabes dónde se encuentra uno de esos diamantes? ¡En el glaciar más helado del mundo! ¡No perderé más tiempo e iré a por él! ¡Nada más me acerco a este glaciar! ¡Se encuentra completamente helado todos mis cables! ¡Pero no importa, tengo que conseguir ese diamante! ¡Ah, me cuesta andar, me cuesta mucho andar! ¡Aunque quiénes son esos dos de allí! ¡Parece que por fin ha llegado! ¡Tibi Woman y Camera Woman no conseguirán el diamante! ¡Acabaré con vosotras dos, solo sois un estorbo! ¡En mi camino este tornado no es nada comparado con el mío! ¡Aa, ta, ta! ¡Onda de láser final! ¿Qué te parece esto? ¡Láser en máxima potencia! ¡Quítate de mi camino! ¡Tah! ¡Se ha hecho mil veces más fuerte que la última vez! ¿Cómo ha podido hacerlo? ¡Ahora el diamante de energía es completamente mío! ¡Sí, sí, esta es mi forma! ¡Definitiva! ¡Finalmente ha llegado el momento que tanto estaba esperando! ¡Y parece que han evolucionado su forma! ¡Cámara Titán mejorado! ¡Y Tibi Titán mejorado! ¡Pero nosotros somos tres, así que vais a perder! ¡Cámara héroe! ¡Ahora! ¡Le quitaré el parásito a Speaker Titán! ¡¿Qué ha ocurrido?! ¡¿Dónde estoy?! ¡Maldición! ¡Le han quitado el parásito! ¡Ahora es un tres contra dos! ¡Que comience la batalla final! ¡Vais a caer los tres principales! ¡Speakerman, Camera Titán y Tibi Man! ¡Skibidi, jefe y yo estamos completamente aliados y en sincronía! ¡Y además! ¡Tengo el poder de Proyector Titán! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Sí, te hemos estado utilizando Speaker Titán! ¡Has llegado a salvarme la vida! ¡Y ahora, por tu culpa, vais a morir todos! ¡Desaparece, Tibi Titán! ¡Ah, son muy fuertes! ¡Pues eso no es todo, Speaker Titán! ¡Tendrías que haberte quedado con nosotros! ¡Ahora no irías a morir! ¡Ah! ¡Desaparece! ¡Se acabó! ¡Laser Titán es el más fuerte! ¡Ya solo quedas tú, Camera Titán! ¡Esto va por Proyector! ¡Me pidió que le cumpliera la promesa de derrotarte! ¡Y voy a hacerlo! ¡Rayo, láser, final! ¡Se acabó! ¡Os hemos derrotado a todos! ¡Hemos derrotado a todos los titanes! ¡Vengado a Proyector Man! ¡Y sobrevivido 100 días como Láser Man! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!